Con el doctor Raúl Villarroel, que es un cirujano pediatra, entonces desde el punto de vista de la salud, ¿qué se hace? Los cirujanos pediatras en este momento, pues son los indicados para hacer este procedimiento quirúrgico, que es muy rápido, pero muchos psicólogos y psicólogas están en desacuerdo de este procedimiento porque dicen que hay dolor. Dolor. Algunas personas piensan que no hay un gran dolor en el recién nacido, pero no es así, puesto que todas estas fibras sensibles ya están como quien dice maduras y por supuesto que va a haber un gran dolor en el bebé. Entonces, ¿para qué someterlo a este procedimiento siendo un recién nacido? Bueno, entonces ahorita el doctor nos va a dar los pros y los contras de la circuncisión. Yo les hablo de lo que dice la cultura, de lo que dicen algunos expertos, y en términos de salud sexual, que es una cosa que sí me atañe y que tengo un poquito de conocimiento, pues se sabe perfectamente bien que quien tiene circuncisión es menos propenso para contraer VIH-Sida y también para transmitirlo, transmitir el BPH, ¿no? El BPH es el virus del papiloma humano que se encuentra en todas las mujeres que tienen cáncer cérvico uterino porque el virus está asociado a la aparición del cáncer cérvico uterino. No todos los virus porque hay más de 150 virus del papiloma humano, pero hay algunos, hay dos que causan verrugas genitales y otros dos que están asociados a la presencia de cáncer cérvico uterino y el reservorio o donde se puede guardar este virus y que es conveniente para su vida es precisamente en el esmegma que está entre el prepucio y el glande. Entonces, si no hay una excelente limpieza, si no se retrae el prepucio para limpiar muy bien, pues entonces ahí hay un reservorio de este virusito. Este virus es muy frecuente. Este virus se cree, se sabe, hemos leído en algunos avances científicos que el 50% de la población activa sexualmente tiene este virus, pero no siempre causa lesión y aunque cause lesión, a veces esa lesión se auto, se cura sola, pues, ¿sí? Se autolimita. Entonces, el virus está presente, pero no causa daño. Pero en algunas ocasiones, en estos dos tipos de virus, sí puede llegar a causar un cáncer cérvico uterino y este cáncer quitar la vida de la mujer. En México, cada dos horas muere una mujer por cáncer cérvico uterino. Día y noche, todo el tiempo, muere una mujer cada dos horas de cáncer cérvico uterino asociado con el BPH. Entonces, por un lado, el virus del SIDA y por otro lado, el virus del papiloma, pues, en salud sexual se previenen en los hombres que tienen la circuncisión. Nos vamos a un pequeñito corte y en un momento estamos. Pues, vamos a continuar con el programa de hoy sobre la circuncisión. ¿Qué opinan los cirujanos pediatras de la circuncisión? Bueno, pues, algunos opinan que si el padre y la madre ya en acuerdo tienen a su bebé recién nacido y le piden al cirujano que haga la circuncisión, ya sea porque el padre lo trae como herencia familiar, en su familia todos los niños se circuncidan en la primera semana de vida, o porque él se tuvo que circuncidar por alguna razón ya más grandecito y le dolió mucho, pues, entonces, quiere prevenir algún tipo de trauma que tenga o de infección o de alguna cuestión por la que a él le tuvieron que hacer la circuncisión más grande. ¿Por qué se puede hacer esto? Bueno, pues, no necesariamente por falta de higiene, sino por alguna infeccióncita, de repente se inflama y entonces ya no se puede retraer el prepucio y el prepucio está como apretando esta parte tan sensible que es el glande, la última parte del pene, que entonces se tiene que hacer como la circuncisión de emergencia. En algunos casos, no en todos, hay hombres que pueden toda su vida retraer perfectamente bien el prepucio y limpiar muy bien y no va a haber problema, pero sí en el último congreso, en los dos últimos congresos de VIH-Sida a nivel mundial, el que fue en Viena, que tuve la oportunidad de estar allá, los médicos en el mundo están diciendo que para la prevención del VIH es mejor estar circuncidados y tenían muchos estudios a nivel mundial en donde se veía claramente que un hombre circuncidado puede tener mayor prevención al VIH. Y en el Congreso de Canadá, que fue el último de VIH-Sida mundial, pues también estaban mencionando esto. Entonces, pues el VIH está entre nosotros, el VIH hace tiempo que no hablamos de este virus en el programa, pero hay que retomarlo porque a mí me parece que de repente se nos olvida que está como muy cerca y no tenemos las suficientes precauciones. Entonces, bueno, pues es una propuesta desde la salud, desde la medicina, para que los padres se informen, platiquen, cuál es la costumbre dentro de su familia, qué probabilidades hubo en la familia de que algunos hombres tuvieran que hacerles la circuncisión de emergencia a determinada edad, a lo mejor de niños o de adultos, si lo sufrieron o no lo sufrieron, cómo la pasaron, para tomar la mejor decisión. Yo creo que quien defiende el cuerpo humano y dice que es una mutilación, pues también tiene sus razones. Hay personas que conocemos que definitivamente a las niñas no les ponen aretes porque dicen, bueno, yo no voy a permitir que nadie les haga un hoyito en el óvulo de la oreja para ponerles el arete. Ya cuando ellas crezcan y sean grandes y lo decidan por sí mismas, entonces que hagan lo que ellas decidan. Bueno, pues es una cuestión casi de la misma manera, ¿no? No quiero mutilar a mi niño, no le voy a hacer la circuncisión, voy a procurar que ese prepucio se retraiga, lo voy a enseñar muy bien cómo se limpia, cómo debe ser la limpieza y no lo voy a mutilar porque no me parece adecuado, porque soy papá, porque ya hablé con la mamá de ese bebé y entre los dos tuvieron una decisión. A mí me gustaría de ser posible que nos hablaras y nos preguntaras qué dudas tienes. Si a tus hijos les hiciste la circuncisión, ¿ha habido algún efecto secundario no deseado? Si en tu familia nunca han procurado la circuncisión, ¿ha habido algunos hombres de tu familia que han tenido que operar de emergencia o no? Definitivamente ha sido una situación muy saludable y con sus prepucios retraíbles no ha habido ningún problema. Llámanos, estamos en el 3122-1190 y 3647-1883. Es un tema interesante y es un tema en el que de repente no sabemos qué hacer cuando acaba de nacer mi bebé, mi bebé varón. Entonces, ojalá y nos puedas llamar o mándanos un WhatsApp, 333-822-3208. Estamos a tus órdenes y este programa es sobre salud, sobre salud sexual y también qué hacer con la circuncisión. ¿Le decimos sí a la circuncisión o le decimos no? ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Cuáles son las creencias dentro de tu familia? Porque eso pesa mucho. Si en la familia todos están circuncidados, digo, aunque tú te afanes de decir no, 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 a este niñito no lo circuncidan, pues yo creo que vas a tener varias opiniones al respecto, porque siempre que nace un bebé todo el mundo se quiere meter porque ya son muy expertos en la crianza y entonces, ¿qué les vas a contestar? ¿Con qué argumentos les vas a decir no, hemos decidido que no se va a hacer la circuncisión en este bebé? ¿Cuáles serían como las necesidades de que sí y los argumentos para decir que no? Bueno, llámanos por favor, estamos a tus órdenes, vamos a ir a un pequeño corte, no le cambies, estamos en este programa Más de Uno. Ya regresamos, estamos contigo en tu programa Más de Uno, soy Carlos Tatello y estamos hablando de la circuncisión, los mitos y realidades y tenemos al doctor Raúl Villarruel. ¿Cómo estás doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlotita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Con el gusto de escucharte aquí, de tenerte en el programa. Muchas gracias. Yo apelé el retardo, pero ya ves como lo que te comenté que me pasó, pero aquí estoy aunque sea por esta vía y con el gusto de saludarte. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué dices tú acerca de la circuncisión en el recién nacido? Fíjate, Carlotita, que la circuncisión es una cirugía que tiene mucha controversia en el recién nacido. Así es. Porque hace algunos años se asoció a algunos mitos que tienen que ver mucho con costumbres religiosas, que después se les dio un contexto de salud. Ajá. Se dieron cuenta pues en esta asociación que hay entre la presencia de virus, de microorganismos, en el esmeigma que se acumula debajo del prepucio. Ajá. Con algunas enfermedades, incluyendo la transmisión del papiloma y por supuesto el cáncer que viene como consecuencia. Sí. Entonces empezaron a hacer circuncisiones de manera sistemática en países como Estados Unidos, al darse cuenta que en las razas judías que se hacen la circuncisión por costumbre religiosa, tenían menos incidencia de infección de vías urinarias y menor incidencia de infecciones de transmisión sexual. Sí. Entonces pensaron que esto se asociaba al prepucio. Y entonces empezaron a hacer circuncisiones de manera sistemática y te voy a decir que sí se encontró una menor incidencia de infecciones de vías urinarias en los varones circuncidados. Sí. Y por supuesto que una menor incidencia de cáncer de pene, de algunas infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, esta incidencia que se disminuyó no fue tan importante como la incidencia de complicaciones asociadas a la circuncisión. Ok. Que va desde pues una estenosis del meato, que es el orificio por donde orinamos, que al no tener protección que le daba el prepucio, rozarse con la ropa interior, se cerraba, o con la misma campanita con la que se hacía la circuncisión, encontraron algunas complicaciones como que algunos pacientes quedaban sobrecircuncidados y luego les quedaba la piel muy corta y se les enterraba el pene, hasta complicaciones mucho más graves como complicaciones de la anestesia y pérdida incluso del pene. ¡Ay, qué horror! Entonces empezó la controversia entre si se requería o no hacer una circuncisión al nacer. Ajá. En este momento lo que se concluyó pues fue que valía la pena hacer la circuncisión a los niños que la necesitaran. Ok. A los que no, no, porque también se comenzó a encontrar que un aseo adecuado del pene recorriendo el prepucio tenía también una disminución importante de las mismas infecciones como si se circuncidaran sin exponerlos al riesgo de la cirugía. Ajá, claro. Y entonces ahí la balanza se comenzó a mover hacia el otro lado. Entonces se comenzó a concluir que debemos esperar a ver si un bebé requiere o no la circuncisión. Ajá. Porque otra cosa que se concluyó es que el prepucio tampoco está de más, no es como una rebadita que se le pasó al fabricante ahí y que sobra, como los muñequitos que le sobra un pedacito de plástico. Es una funda protectora. Claro. Para el grande, que su principal función es la sensibilidad. Ajá. Mira, si tú le preguntas a un varón circuncidado si disminuyó su sensibilidad, la mayor parte te va a decir que no. Ajá. Primero porque nunca lo supieron. Pues sí, ¿cómo lo van a saber? Desde niño. Sí. Otros lo dirán porque creen que eso lo vas a asociar con una disfunción sexual, lo cual tampoco es cierto. Ajá. Disminuir la sensibilidad no quiere decir que tampoco funcione. Ajá. Pero de que hay una disminución, sí la hay. Ah, ok. Si tú tomas un bebé que no está circuncidado y le recorres el prepucio, hasta el viento le molesta. Ajá. Imagínate pasar de eso a tolerar el radiario roce, perdón, con la ropa interior, pues implica que sí se disminuye la sensibilidad al grado que ha habido incluso quienes indican la circuncisión como parte del manejo de los varones que tienen eyaculación precoz precisamente y de manera intencionada para disminuirles la sensibilidad. Entonces, te puedo decir que hay una controversia. Sí. Si se hace o no se hace porque sí ofrece ventajas pero no las suficientes como para exponer a un niño al riesgo. Y la otra, que al nacer todos parecen necesitarla porque el prepucio está pegado pero no necesariamente cerrado. Ah, muy bien. Eso es importante porque yo la pregunta que te iba a hacer es, bueno, ¿cuándo hay necesidades y hacerla? Eso es muy importante. Ajá. Se tiene que esperar, ¿no? En el recién nacido. Sí, el periodo neonatal no estaría indicado prácticamente nunca o muy rarísimas veces porque en el periodo neonatal, como el glande tiene forma de cono, a la hora que el prepucio se pega, entonces el orificio parece estar más cerrado de lo que realmente está. Claro. Entonces, ¿cuándo se opera a un niño? ¿Cuándo se le indica médicamente una circuncisión? Bueno, cuando no se le puede recorrer lo suficiente para hacer un aseo adecuado. Ok. En el recién nacido, como está pegado, te darás cuenta que al principio no vas a poder exponer todo el glande. Ajá. Pero más o menos se calcula que alrededor del primero al segundo año debe estaría completamente despegado. Ok. Entonces, se le indica a las mamás que todos los días lo recorran un poquito y aclarar, esto no son ejercicios, porque luego las mamás dicen, me dejaron hacerle ejercicios para que vaya abriendo. Y entonces, como creen que es un ejercicio, cada vez le forzan más. Ajá. ¿Qué pasa cuando le forzan? Que como todavía no está bien despegado, se hacen pequeñas heriditas. Ay, sí. Que luego cicatrizan. Y como cicatrizan con un tejido más fuerte, entonces luego es menos posible despegarlo. Por supuesto. Lo que se debe hacer todos los días es recorrerle un poquitín hasta donde llegue. Ajá. Donde llegue y las mamás se van a dar cuenta que todos los días va a despegar un poco más o todos, a lo mejor no lo notan de un día para otro, pero cada mes van a notar que se despega un poco más, pero porque es la evolución normal. Ok. Y entonces, al llegar a los dos o tres años estará completamente despegado. Ah. Entonces, te diría que si antes de estos dos o tres años el niño tiene un problema inherente al que esté muy pegado, se hace la circunción. ¿Cuál sería? Uno, que esté tan cerrado que le impida orinar, lo cual es muy raro. Sí. O segundo, que por lo pegado y que no se puede hacer un aseo adecuado, ya el niño tuvo alguna infección, no de vías urinarias superiores, sino de ahí, del prepucio, del glández, y le llamamos balanopostitis. Sí. Después de los tres años, te diría que la indicación de la circunción es que en este no se pueda recorrer de manera adecuada hasta abajo para poder hacer un aseo adecuado hasta el surco. O bien, que ya se haya asociado a alguna infección. Porque a veces tenemos casos en que, aunque sí se recorre completamente, la mamá o el cuidador no se lo recorre nunca y el niño se está infecte y infecte. Sí. Y entonces terminamos por concluir, bueno, este niño no lo van a hacer nunca, lo estamos poniendo en mayor riesgo, entonces se hace la circuncisión. Claro. Y la otra sería ya esperar hasta la vida sexual activa en que si el prepucio le representa algún problema al varón para recorrerse y tener una vida sexual sana, entonces se circuncina. Ok. Pero aquí te quisiera hacer una aclaración. Ok. A veces hay varones que no se pueden recorrer el prepucio, pero porque el frenillo es muy corto, no porque el prepucio esté cerrado. En ese caso no se necesita quitar todo el prepucio haciendo una circuncisión, solo hacer una frenilectomía, esto es solo cortando el frenillito para que pueda recorrer el prepucio. En términos generales serían las indicaciones absolutas, médicas, de hacer una circuncisión. Ok, muchísimas gracias, creo que nos aclaras mucho este asunto, porque las personas que nos escuchan, bueno pues deben de tomar decisiones y de repente no toman la decisión porque no tienen la información completa o toman una decisión nada más como por costumbre familiar o porque lo oyeron o porque les dijeron, pero no con los argumentos suficientes. Que esto que me dices es muy importante, porque luego vienen las indicaciones no médicas. Exacto. La primera de ellas te diría, que luego nos dicen las mamás, doctor es que con pellejo se ve muy feo y yo quiero que se vea más bonito. Bueno, bonito para quien, ¿no? Claro. Tú le has platicado seguramente a tu público que en la historia hay quienes han considerado el prepucio bonito y feo, ¿no? Claro, claro. Hay tantos griegas con prepucios muy grandes que eran hoy todo un atractivo en su tiempo, ¿no? Entonces la belleza no es una indicación para circuncidarlos. Raulito. Primero, porque la belleza del pez es relativa. Sí, claro. Y segundo, porque si fuera por estética tendríamos que esperar a que él lo decida de adulto. Así es. Raulito, nos vamos a ir a un pequeñito corte comercial, pero en un momentito regresamos. Muchas gracias. Gracias. Ya estamos de nuevo contigo y mira Raúl, nos escribe una persona que nos está escuchando y nos dice, buen día, excelente tema. Doctor, mucho gusto. Mi nombre es Susana, tengo 44 años. Sí. Ay, qué raro. ¿Puedo tomar calcio? Yo creo que se equivocó de programa, oye. Porque estamos hablando de circuncisión. Ay, bueno. Bueno, cuánto y cada cuándo, híjole. Sería bueno que acudiera con su ginecólogo. Mejor, ¿verdad? Por la edad, a lo mejor ya requiere suplemento de calcio, pero tendría que ser valorada, ¿no? Tendría que ser valorada. Mejor, este, sí, vaya con su ginecóloga, ginecólogo y entonces se me hace que se equivocó de programa. Porque sí, ya vemos dos doctores aquí. Está el doctor Raúl Villarruel y yo, que también soy médica, pero estamos hablando de salud sexual más bien, ¿no? Entonces, este, bueno, pues gracias por escucharnos. Entonces, gracias por llamar. Sí, claro, gracias por llamar. Entonces, vamos a continuar con esta charla que teníamos. Nos decías que en la antigüedad, pues había diferentes usos, ¿no? Por ejemplo, entre los griegos, un prepucio largo era como elegante, ¿no? En eso nos quedamos antes del corte, de si es bonito el pene con prepucio o sin prepucio, si el prepucio es lindo o no, o sea, ¿sí? Sí, diríamos que por estética no se quita el prepucio. ¿Verdad que no? Hay gente que le parece más bonito el pene con prepucio y eso tendría que ser valorado primero, pues por la persona ya con un criterio de adulto. Es como si yo le dijera que vamos a operar a los niños de la nariz para que se vean más bonitos con nariz afiladas. Si no sabemos si a lo mejor él va a crecer y va a ser feliz con su nariz. Claro. Entonces, por estética no se hace. Segundo, luego nos dicen las mamás, doctores, quiero hacer la circunción por higiene, para asearlo más fácil. Tampoco. Por higiene no, hay que aprender a asearlo. Es como si les cortáramos las orejitas para no lavarlas en el baño, ¿no? Ay, no, sí, no lo digas. Las orejitas mutilantes que se hacen cuando son necesarias. Y la otra que nos dicen con mucha frecuencia, que por cierto lo oía yo en la cápsula que pusiste, por costumbre, porque mi familia, o tú también lo mencionaste hace rato, ¿no? Porque mi familia siempre se ha hecho. Pues si siempre se ha hecho y no está bien, en algún momento se tiene que dejar de hacer, ¿no? Claro. Entonces, yo te diría que nosotros como cirujanos pediatras, a veces somos los que más defendemos que no se hagan la circuncisión, y la gente dice, oye, pues si de eso vives, ¿no? De operar cosas como las circunciones. Sí, pero vivo de operar niños cuando les ofrezco un beneficio en la cirugía. Claro, claro. La circuncisión no es una cirugía que se debe de hacer sistemática. A veces termina uno como cirujano pediatra o algunos compañeros o tu servidor haciendo circunciones porque nos dicen los papás, ¿sabe qué? Si no se la hace usted, ¿cómo se la voy a hacer? Entonces dices, bueno, finalmente hay controversia, hay algunas ventajas y los papás están decididos a hacérselas. A veces se termina haciendo la cirugía previo, miles de intentos de convencer a los papás que se esperen a ver si la va requerido el niño o no. No, entonces no es ni por estética ni por aseo. Tendríamos que esperar una indicación médica o bien cuando las personas por su religión así lo exige. Bueno, ese ya es otro contexto, pero ya no hay una indicación de salud sexual porque incluso hay para quienes su prepucio es su sex appeal. Ajá, claro, puede ser, claro. Sí, sí, sí. Por ahí de repente puede ser su pellejito juguetón, ¿no? Entonces, puede ser parte de un atractivo sexual incluso. Claro, por supuesto. Entonces, ustedes como cirujanos pediatras, pues van a darle toda esta información a las personas para que tengan argumentos y decidan si sí o si no. Y como tú dices, si los padres de este bebé están ya decididos, bueno, pues entonces se la haces. Sí, porque entonces decimos, bueno, si se la van a hacer, lo mejor es que se la haga un profesional. Claro. Además, te diría que una mala costumbre que se ha tenido es hacer las circunstancias al nacer con una cosita que se llama campanita comúnmente. Sí, sí. Que se hace a veces hasta sin anestesia durante muchos años argumentando que a los recién nacidos no les duele. ¿Cómo no les va a doler? Por la que decían los papás, doctor, hágasela ahorita que no le duele. No, déjeme decirle, a su neonato, su bebé recién nacido, le duele tanto como al adulto. Claro. Nada más no se puede quejar o no tiene las palabras para decirlas. Entonces, si se va a hacer la circunstancia, lo que le recomendaría a nuestro público es que se la haga un cirujano pediatra, que es el indicado para hacer la circunstancia y con anestesia. Con anestesia, claro. A veces cuando le planteas esto a los papás o no, pues ya sale más caro. Ajá. Tiene que hacer en un quirófano, por un especialista, anestesiado por otro especialista, y entonces dicen, no, pues fíjese que un pediatra me la ofreció en el cunero bien barato, con una campanita y sin anestesia. Bueno, esto no es ni lo más seguro, ni lo más respetuoso de los derechos del recién nacido porque se hacen con dolor. Claro, claro. Y este es uno de los mitos, precisamente. Claro. El que en el recién nacido no duele, pues como no va a doler, pues claro que ya está integrado todas sus fibras nerviosas de dolor. Sí, algún día platicamos. Sí. Porque esto es muy largo, porque la gente creía que no le dolía, pero todos estos mitos se desecharon tanto de las producciones de hormonas por el dolor, tanto del tamaño de las fibras por el dolor, está hoy comprobado. Claro. Que en el recién nacido sí le duele cualquier procedimiento. Yo a los que me dicen esto, tanto médicos como no médicos, les digo, Dios quiere que un día te agarres el prepucio con el cierre para que le digas si te duele o no te duele. Eso le duele. ¿Cómo crees? Cuando le haces la circuncisión sin anestesia. Pues sí. Ay, qué bárbaro eres, pero bueno. Es un buen ejemplo para que vean cómo sí duele, ¿no? Sí, sí duele. Ay, qué bárbaro. Oye, este, ¿qué otro mito te has encontrado tú, Raúl, en este camino de la cirugía pediátrica respecto a los prepucios? Fíjate que uno de los mitos, pues, es esto de la sensibilidad, ¿no? Ajá. Como sí se disminuye la sensibilidad, entonces algunas personas se hacen la circuncisión para poder durar más durante el acto sexual, disminuyendo su sensibilidad. Ajá. Bueno, tú como experto sabes que esto no es necesario porque lo mejor que se puede hacer, pues, es ponerse a leer y ponerse a practicar y tener confianza con su pareja para buscar otras formas de prolongar el placer que no tengan que ver con una circuncisión. Claro. Porque finalmente, pues, se siente muy rico en el prepucio y disminuir la sensibilidad puede que dure más, pero a lo mejor ya no siente lo mismo, sobre todo alguien que ya probó la sensibilidad con prepucio, pues. Ajá, claro. Entonces, un mito es de, pues, hazte la circuncisión porque con eso puedes durar más y apantallar a tu pareja, ¿no? Ajá. Hay muchas formas de durar un poco más que se puede recorrer a la asesoría de un sexólogo como tú, para que nos pasen incluso las técnicas para entrar en más comunicación, con la pareja y disfrutar más el prelucio, disfrutar más la propia relación que andarse haciendo cirugías para intentar durar más, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, ahora sí nos dice una señora, el doctor tiene toda la razón, o sea, sé tú. Ajá. Yo llevé con un pediatra a mi bebé y lo despegó un poquito y yo le hice ejercicios con una crema que él me recetó. Ajá. Por algo nacemos así. Felicidades, doctor, por su manera de explicar. Dios los bendiga. Muchísimas gracias a esta señora. Muchas, muchas gracias. Gracias, pues, fíjate cómo en estos programas le podemos como dar este tipo de recomendaciones a las personas para que con argumentos científicos, desde el que sabe, como tú en este caso, Raúl, que eres experto en esto por ser cirujano pediatra y también por ser sexólogo y educador sexual, pues podemos orientar más a las personas. Pues me encantó, me encantó que hayas estado con nosotras esta tarde y te podemos seguir invitando, ¿verdad? Carlosita Hermosa, por supuesto que sí, te agradezco la invitación. Muchas gracias. Y la paciencia para esperar el enlace. No, no te preocupes, te vamos a seguir invitando porque la verdad a mí me gusta mucho platicar contigo y además, como lo dice esta señora, explicas muy bonito, ¿no? Sí, muchas gracias. Lo explicas desde la ciencia, pero lo explicas para que todo mundo te podamos entender muy bien. Muchas gracias. Entonces, no, gracias a ti por haber estado con nosotras esta tarde hablando de los mitos y las realidades de la circuncisión. Te llamamos pronto para que estés con nosotros, ¿sale? Gracias y felicidades por tu programa. Muchísimas gracias. Hasta luego, Raúl. Besos a la familia. Suerte igual. Adiós. Pues casi estamos a punto de terminar nuestro programa del día de hoy. Espero que todas las recomendaciones que dimos te hayan servido como cada tarde. Muchísimas gracias por habernos escuchado y que tengas una excelente noche. Descansa, disfruta de tu viernes chiquito y mañana nos escuchamos en punto de las 7 para continuar con más recomendaciones. Mañana es consulta abierta. Entonces, estamos para servirte, estamos para ti y nos escuchamos mañana en punto de las 7. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.